Desde el 2006, la empresa Proactiva Casa ha hecho cobros con excedentes ilegales, con el fin de cobrar el impuesto sobre la nómina, y esto le trajo un beneficio propio, por 70 millones de pesos, por tal razón el gobierno municipal interpuso un amparo, para que la empresa devuelva el recurso. Hoy tenemos todos los elementos suficientes y es por eso que le exigimos a la concesionaria. La concesionaria se amparó y pues estamos en un litigio entre la concesionaria y lo que es el municipio. Entonces, pues esto va a durar algunos meses, consideramos máximo tres meses para que pueda haber una sentencia y que los tribunales digan, tiene la razón el municipio o tiene la razón la concesionaria, porque nosotros actuamos igual de buena fe, pero en el momento de hacer el análisis vimos que ellos no estaban actuando de buena fe y eso es actuar con dolo desde mi punto de vista y por eso estamos haciendo las acciones correspondientes. Desde entonces, los afectados han sido los ciudadanos que han pagado sin deberla ni tenerla y como consecuencia los cobros son también muy altos en supuestas fugas que no existen y aire en el medidor. En estos momentos, los tribunales federales se están encargando de analizar la demanda del gobierno municipal y en lo posible exigirle a la empresa que devuelva el recurso que no le pertenece. Uno de esos factores era el impuesto sobre la nómina, entonces ustedes recordarán que fue implementado en el 2006, si no más recuerdo, el impuesto sobre la nómina y eso automáticamente te incrementaba la tarifa, pero eso nada más era por un tiempo y ellos lo siguieron haciendo hasta que nos dimos cuenta nosotros. Entonces, creo que eso es lo que no es justo y eso equivale a 70 millones de pesos que la concesionaria cobró de más a todos los usuarios, a todos los aguascalienteses. Entonces, eso es lo que estamos nosotros pidiendo, que ese recurso se regrese a los ciudadanos y es lo que la concesionaria no ha querido hacer. No tiene otra escapatoria en la empresa, sino que devolver los 70 millones de pesos que se llevó de los ciudadanos. Se opena que ese detalle se ha tomado en cuenta para que le renoven su contrato de concesión con el municipio. Sin embargo, fue apenas en el 2015 cuando el gobierno municipal pudo detectar esos cobros ilegales y es como se procedió a la demanda. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.